Decía Mariela, la finalidad de estos fondos es promover la participación activa, protagónica de niños, niñas y adolescentes. Esto también va en el marco de las directivas, de las líneas directrices que se ha planteado INAO al 2019, que también va en el marco de lo que es el derecho a la ciudad y el acceso a los bienes públicos y culturales. Estos fondos son concursables, quiere decir que se concursa por ellos, o sea, va a haber un tribunal que va a seleccionar. En la séptima edición estamos hablando de fondos que INAO va a aportar a las ideas de esos niños, niñas y adolescentes, 96.000 pesos, en el cual en cada proyecto se puede presentar o postularse hasta un máximo de 46. ¿Quiénes pueden participar? Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años, esa es una franja, y hay otra franja también de jóvenes que va entre los 18 y 29. Con la salvedad que los de 18 a 29 no pueden superar el 50% de los integrantes del grupo. Cada grupo tiene que tener un referente adulto, que va a ser el responsable de liderar un poco la ejecución del proyecto y además de rendir. Estamos hablando de fondos públicos, que hay que rendirlo con boleta, contado, oficial. No se pueden hacer pagos ni por tarjeta de crédito ni por tarjeta de débito. O sea, el dinero se le va a depositar a la persona referente. Esa persona referente puede estar con un grupo de niños, niñas y adolescentes que se juntan en el barrio, o también pueden participar instituciones. Una escuela, un centro juvenil, un club de niños. En esos casos la institución va a designar el adulto referente. ¿Qué va a priorizar? O sea, ese tribunal, ¿qué va a priorizar en estos proyectos? Esas ideas, ¿en qué deben versar? Bueno, promoción de derechos, los derechos que están establecidos en la convención. Va a tener en cuenta que participen distintas grupalidades, distintas instituciones y hasta distintos sectores territoriales, digamos. Después, que el proyecto no se agote en sí mismo, o sea que va a ser importante que perduren el tiempo, que además beneficie no solo a los que se presentan, sino a otros niños, niñas y adolescentes, y además que pueda tener un impacto tanto en el barrio como en la comunidad. Las bases están en la página de Inau, www.inau.bu.uy. Ahí se despliega inmediatamente, van a ver este logo, y ahí están las bases en un PDF y además el formulario de inscripción, este que acá lo tengo, es muy sencillo de llenar. Esto después lo tienen que mandar vía mail a fondos interior arroba inau.bu.uy, pero las bases están muy claras. Lo importante acá es que sean los niños, niñas y adolescentes los que planteen la idea, digamos, que los adultos apoyen. Y como decía Mariela, después va a haber un tribunal integrado por alguien designado por la dirección departamental. Es importantísimo también la participación de un adolescente. En este caso, como decía Mariela, hay una referente del Consejo Asesor y Consultivo, que es Pilar Amaya. Probablemente Pilar integre ese tribunal, salvo que ella también tiene el mismo derecho a participar y en esos casos se excusaría. En el caso nuestro de representar la propia, tenemos voz, pero no tenemos voto, y además es importante porque va a participar otro referente de una institución pública. Los plazos, como decía Mariela, para presentarse, creo que estamos bien de tiempo, o sea, del 28 de mayo al 29 de junio para presentar los proyectos. Después, el tribunal se va a reunir en el mes de julio. Agosto creemos que van a estar ya los dineros. Y entre septiembre y noviembre es la ejecución. Que muchas veces puede pasar que, como hay que rendir al 1 de noviembre, de repente compren los materiales y la ejecución de repente esperen una fecha, no sé, puede ser la semana de los derechos del niño que es posterior, pero se ejecuta después. Lo importante es que al 1 de noviembre hay que rendir. ¿Cuánto grupo ganan? O sea, eso es variable. Puede haber un grupo que el tribunal considere que gana los 48, y ese es uno, quedan 48 o más y se pueden prorratear. El año pasado tuvimos el récord a nivel nacional. Florida presentó 16 proyectos, de los cuales fueron elegidos 6. 4 de ellos incluso del interior del departamento. Entonces vamos a ver si este año redoblamos y superamos la cifra. Agradecerles a ustedes, sin duda, la difusión. Y acá, bueno, tanto con Mariela como en el caso personal, estamos a las órdenes también para cualquier institución que quiera. Nosotros justamente estamos para eso, para asesorar y acompañar en los proyectos. Y bueno, la invitación a todos los niños y adolescentes a participar de estos fondos. Gracias. 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 Gracias.